No sé qué voy a hacer, tengo familia que alimentar, no tengo comida, no tengo trabajo, no tengo a dónde más recurrir, más que sólo ir a la tienda y pedir fiado, ya que estos 300 dólares que el presidente Bukele va a dar, están bien difíciles de cobrar, así que no me toca más que ir a la tienda y pedirle fiado a Don Esaú. Después veo cómo le pago y primero Dios pueda. Señor Bukele, por favor, donelo a los ancianos que tienen más necesidad que cualquier joven.